A ver chiquis, antes de irme a trabajar os voy a mostrar una cosa que me habéis dicho que os lo muestro detalladamente y en la cajita de descripción os voy a dejar los links directos porque muchas de vosotras me habéis dicho que queréis comprarlo, ¿vale? Deo la vuelta a la cámara y os explico. A ver, mirad, vamos a empezar por esto. Esto es el aparatito este para depilar, ¿vale? Es por aquí. Lo único que tenéis que hacer es humedecer, yo en mi caso solo me lo hago en las piernas, ¿vale? Humedecemos con agua caliente la piel y por esta parte de aquí hacemos así, circulitos, así. No os preocupéis porque yo tengo la piel sensible y a mí ni me escuece ni me salen rojeces, absolutamente nada. Y cuando llevamos un ratito, pues ya se va quitando. Bueno, vamos haciendo así, vamos haciendo así y esto se limpia tan solo, ahí, tan solo pasándole agua por aquí y se limpia y ya está. Cuando esté seco, pues yo lo vuelvo a guardar en la caja y listo. Que lo queréis dejar en el cuarto de baño, donde queráis, ¿vale? Pero guardadlo limpio, ¿veis? Viene este que vienen en los tonos brillantes y si no en mi caso, pues en tono mate. A mí es que el brillante me da la sensación de que la huella la deja marcada, pero vamos, que no pasa nada. Y lo otro son las uñas postizas, ¿vale? Estas dos son de la misma casa, también es de Aliexpress y esta es de otra. Esta, por ejemplo, me viene con estas pegatinas, ¿vale? Que van aquí al dedo, luego se pone una gotita. Primero se pone la pegatina esta en el dedo, luego se pone una gotita aquí y luego se pone la uña en el dedo, encima de esto, ¿vale? Es la primera vez que uso esto, así que cuando me las ponga, que será el sábado, os lo grabaré a ver cómo funciona esto, ¿vale? Luego, estas, por ejemplo, que son estas dos de la misma casa, me vienen con una lima, vienen las uñas con una lima y esto. Estas, por ejemplo, no vienen con el pegamento, ¿vale? Y está exactamente igual, me vienen lo que son las uñas, la lima y esto. Se puede comprar el pegamento en Aliexpress porque venden pegamento, ¿vale? Vamos a probar, por ejemplo, con la uña gorda, más o menos, cómo quedaría. La lima es, bueno, pues por si te la quise hacer más corta, más curva, esto de aquí sí que es verdad que es un... a ver, aquí sí que es verdad que es un poco en punta y a mí me gustaría hacerlo un poco más redondito, ¿bien? Vamos a ver, espera, estoy cogiendo una para que veáis cómo quedaría más o menos aquí, así. ¿Veis? Más o menos, no está bien puesta, pero vamos, son una pasada. Y estas de aquí son más cortitas, me las pedí porque vi que eran un poco más cortitas y a la hora de trabajar yo creo que para mí será un poquito más cómodo, ¿vale? Hay que la voy a liar, las voy a mezclar y esta, por ejemplo, ¿veis? Es un poquito más cortita, ¿veis? Esta quedaría más o menos así, ¿vale? Esta ya bien, esta yo no la retocaría porque de tamaño está bien. A ver cómo quedaría en la gruesa, que veis que es muy gruesa, no pasa nada, se puede recortar, ¿vale? Pero más o menos, ¿veis? Yo la parte de abajo en vez de marrón la tendría en color carne y se me vería, perdonad, más o menos así. Que por aquí es un poco gruesa, no pasa nada, se lima, para eso viene la lima, se lima y se hace a la medida, ¿vale? Pero que quedan súper bien. Así que nada, amores, os voy a dejar el link directo de cada una de las cosas, ¿vale? Dejad que guarde esto. Os voy a dejar el link directo tanto de estas como de estas, como de estas, aunque sea de la misma casa, pero os lo voy a dejar. Y de esto también, ¿vale? Así que nada, os voy a dejar que me voy para el curro y luego hablamos. Un besito. Adiós. 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 Bueno, chiquis, me he ido a Lidl a comprar dos cosillas. He comprado dos barras de pan para hacer los bocadillos Adilán para el cole, 35 céntimos cada una. Luego, mortadela sin aceitunas, que a Adilán le gusta esta. Y me ha costado un euro con 19. Después, gelatina, que sabéis que la gelatina sale más barata en Lidl, a 99 céntimos, que ya no le quedaban. Luego, este zumo, normalmente el compro de melocotón y uva, pero ha subido mogollón, vale casi dos euros. Y este, que está muy rico también, es de un litro y medio. Este sale por un euro 39, son 50 céntimos más barato. Así que bueno, a ver, antes se lo bebía y le gustaba. Vamos a ver. Luego, también he comprado galletas María, para cuando le entre un poquito de gula, pues en vez de comerse gusanitos o churuminas de estas que son cacas, pues que se coman galletitas, un euro con 59, que también las galletas han subido una barbaridad. Y por último, crema, porque estoy esperando una crema que yo compro de Mercadona, mentira, de Carrefour, que me gusta muchísimo, pero llevo más de un mes esperando a que me la traigan y no la traen, no sé por qué. Y fui a coger otra de Carrefour, que también me gusta, pero no tanto como la primera, y se me está terminando, y ya no traen ni la una ni la otra. Así que me voy a Lidl y voy a por la que siempre me he puesto, que es esta también, y tampoco sale cara. Es la Q10 Intense 100, para todo tipo de pieles. Yo debería coger una para grasa, pero bueno. Hay una que es para piel grasa, pero bueno, es que sé que esta me va bien. Y esta vale 3,99 euros, vamos, que por 4 euros está bastante bien. Y todas las cremas llevan prácticamente los mismos mililitros. Esta es de día, a ver cómo se abre esto, presionar, ya yo presiono, pero no sale. Pues nada, todas llevan, pues eso, 50 mililitros. Es la crema esta de, esta, la del Lidl, la que es de día, 100, factor 15, que ahora para verano viene muy bien. Bueno, en realidad para todo el año. La Q10 Intensa. Es para todo tipo de pieles, antiarrugas, 24 horas de hidratación, cuidado diario, minimiza las arrugas y previene su formación. Así que nada, esto ha sido la compra. Me he gastado 10 euritos. Bueno, pues yo tengo la comida lista. A ver, estaba guardando las galletas. Tengo aquí la comida de Dilan, para que luego se la caliente. Y ya está. Me ha llegado otro paquetito, que os lo dejaré también en la cajita de descripción. Son más uñas que me pedí. A ver, os voy a dejar el link de todo, ¿vale? A ver, mirad, os muestro la caja. Y esta viene con las pegatinas estas. Y mirad, a ver. Mirad qué bonitas son. Me encanta. Y luego, también me ha llegado esto, que es un cortador de uñas, que va súper bien para cortarte la uña, tanto esta como estas, ¿vale? Para hacértela recta, ¿vale? Luego la limas un poquito y ya está. Y yo tenía antes uno, pero se me rompió, me duró un montón de años. Y me he pedido otro, que esto también os lo dejaré. Le dais un corta uñas y ponéis la uña aquí, aquí hay un circulito, ¿veis? Dejáis la uña así y hacéis claca y lo corta y ya está. Así que nada, amores. Voy a dejaros hoy aquí. Me despido. Ya continúo mañana con un nuevo vlog. Os quiero dar las gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño, por vuestro amor. Que yo también os quiero muchísimo, que os mando un besazo enorme, que tengáis una feliz tarde y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme un like y un comentario, que me gusta leeros y contestaros en la medida de lo posible, ¿vale? Os quiero.